¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 291 del manga de Boku no Hero Academia. Un capitulazo de verdad, como recordaremos en episodios anteriores, ya se nos había dado la confirmación de que Davi es Touya, algo que ya muchos venían suponiendo, pero aún así la forma de revelarlo fue espectacular. En este episodio se nos da más información sobre Touya, además de mostrarnos la clara destrucción de los héroes. La verdad es que esto fue tremendo y ya iremos analizando todo lo que se nos revela en este episodio. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. El episodio 291 está titulado Gracias por haber sobrevivido. Y bueno, ya veremos a qué se refiere esta frase. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, observamos una imagen de Touya en su juventud bastante interesante, con una sonrisa que claramente no pudimos proteger. También se nos dice que en aquel día el viento infernal soplaba y el aire estaba seco. En el monte Secoto, donde acostumbraba a entrenar, Touya se quemó hasta morir. Al parecer las flamas superaron los 2000 grados Celsius y no quedó ni siquiera el cadáver. La corriente generada por las llamas hizo que los huesos se carbonizaran y se hicieron polvo dispersándose. Lo único que quedó fue una parte inferior de su mandíbula. Y bueno, aquí se nos describe un poco cómo se desarrolló la muerte de Touya, entre comillas, y al parecer él estaba entrenando por su propia cuenta cuando su Quirk se salió de control. Como podemos suponer, de alguna manera Touya debió sobrevivir a este evento. Pero esa es una historia que aún no nos relatan, puede ser que la veamos a futuro. Pero bueno, posterior a esto se nos relata más información sobre el pasado de Touya y su convivencia con Endeavor. Ya que observamos cómo Endeavor en un principio nota que el cabello de Touya está cambiando. Y efectivamente, algo que podría parecer un error del manga y del anime ha sido corregido. Ya que gracias a este capítulo se nos aclara que en un principio Touya efectivamente, como la lógica indicaba al tener Quirk de fuego en la familia Todoroki, nació con el cabello rojo. Pero mientras el tiempo pasó y el estrés aumentaba, su cabello se tiñó de blanco. Algo similar a lo que le había ocurrido a Shigaraki, este síndrome de María Antonieta. Pero bueno, desde este momento se nos comienzan a mostrar los dotes de padre de Endeavor, ya que a pesar del cambio de cabello de su hijo y que obviamente era por un exceso de estrés, este dice que no tiene importancia ya que debe entrenarlo. Lo que me sorprende un poco de Touya es que incluso en este momento, él se ve feliz de entrenar con su padre. Es por eso que en este punto no se muestra tanto esa maldad que siempre se mencionó. También se nos comenta cómo Endeavor al darse cuenta que su hijo tenía un poder de fuego mayor al de él, decide entrenarlo para convertirlo en héroe. Es decir, a pesar de no obtener su objetivo de tener un hijo mitad hielo mitad fuego, él decidió entrenarlo sabiendo que tenía un enorme potencial. A pesar, claro, de tener la desventaja del sobrecalentamiento que afecta al mismísimo Endeavor. Pero bueno, también se nos comenta que él seguía en busca de ese Quirk tan esperado que ayudara a alcanzar el equilibrio. Por lo que se nos comenta que Rey y Engie estuvieron de acuerdo en tener más hijos para así alcanzar el tan ansiado Quirk. Naciendo de esta forma su hija Fuyumi, pero lamentablemente ella solo poseía el poder de hielo. Así es, nada le salía a Engie en ese momento. Pero Endeavor comenta que a pesar de esta situación, él no se rendía ya que estaba seguro que Touya podría superarlo debido a su enorme poder. Aunque desde ese momento se nos empieza a mostrar cómo Touya se estaba dañando con su propio Quirk mientras Endeavor seguía obsesionado en todo el potencial que podía alcanzar nuevamente sin mostrar ninguna preocupación por su hijo. Y en ese momento se desencadenaría toda la culpa que él tiene al no preocuparse por él y forzarlo a entrenar llegando a la conclusión que habíamos visto en un principio. Y sí, claramente la obsesión de Endeavor por alcanzar a All Might sería la culpable de la muerte de su hijo. Pero bueno, ahora sí regresamos al escenario original donde Endeavor simplemente no puede creer que Davi sea su hijo pero Davi solo puede reírse de esta situación. También vemos la reacción de sus compañeros de la Liga de Villanos ya que al parecer tampoco tenían información de la verdadera identidad de Davi. Mientras esperan que Shigaraki dé la orden de retirada a Machia pero debido a que éste está inconsciente no puede dar la orden. Por lo que por el momento Giganto Machia solo se enfocará en proteger a su amo mientras éste logra despertar y pedir la retirada. Otro detalle muy interesante es que el mismo Mr. Compress dice entonces tú también eres parte de un linaje tocándose la máscara. Y la verdad es que Horikoshi ya está soltando otro misterio de la Liga de Villanos y es quién está realmente detrás de la máscara de Mr. Compress. ¿Será el padre de Deku? No, la verdad es que no tengo la menor idea pero se me hace muy interesante así que déjenme sus teorías de quién podría estar detrás de esa máscara. Además de mencionar linaje por lo que pienso que tendría que ser pariente de alguien muy importante pero por ahora no tengo la menor idea. Continuando con Davi le menciona a Endeavor que si duda de su palabra lo único que necesita hacer es un examen de ADN. Mientras tanto se nos muestra la transmisión de Davi la cual estaba siendo observada a nivel nacional. En ese momento también muestra una prueba de ADN donde se confirma que efectivamente Davi es el hijo de Endeavor. Pero él está muy consciente que a pesar de todo lo que diga será difícil que le crean. Y de hecho me gusta mucho esto ya que se me hace lógico que si algún loco o un villano sale a decir cosas de un héroe obviamente nadie debería creerles sin que haya verdaderas pruebas pero esto es lo que Davi está a punto de mostrar. Y mientras Davi seguía hablando también menciona a Shoto el cual es obviamente la obra maestra de la familia el objetivo de tener a tantos hijos. Y mientras Davi daba este mensaje observamos como Fuyumi y Natsuo también fueron notificados de lo que estaba ocurriendo. Así es, poco a poco la familia Todoroki estaba siendo destruida. Mientras Davi mencionaba las palabras de que Endeavor es incapaz de pensar en otros un nombre patético es exhibido guiado por su egoísta mentalidad preguntando si realmente alguien así puede llamarse héroe. Observando como esta información comenzaba a ser divulgada por las calles incluso por las redes sociales donde no había ninguna persona que no estuviera enterada de lo que estaba ocurriendo. Incluso llegamos a alguien que se había visto en el episodio anterior que no lo había notado pero la verdad fue de las escenas más intensas y terribles y claro en este episodio se le da mucho más énfasis que es el fan número uno de Endeavor ese chico que estuvo presente en la pelea de Endeavor contra el Nomu. Y en este momento a pesar de lo que estaba diciendo Davi él se mantenía firme en que todo lo que decía era una mentira y jamás perdería la fe en el héroe número uno debido a que no son tan idiotas y no van a creer a un villano mentiroso. Pero la voluntad de este chico sería destruida poco a poco debido a que ahora sí Davi comienza a mostrar las pruebas más contundentes que tenía. Y así es, al parecer había grabado el momento en el que Hawks asesinó a Twice. Pero obviamente este fue un impacto inmenso para todos incluso para el fan de Endeavor ya que se llega a grabar la cara de desesperación de Twice además que sus últimas palabras eran para apoyar a sus amigos por lo que en estas escenas Hawks queda como un auténtico villano. Hay que ser honestos, todos entendemos la decisión de Hawks y creemos que era lo más prudente ya que si no lo hacía sería el final de Japón debido al enorme poder de Twice. Pero bueno, creo que la sociedad no lo va a entender de esta forma y al mostrar escenas tan explícitas simplemente arruinará la reputación de Hawks y no creo que haya forma lógica de explicarle a la gente que esto tenía un propósito más. Se nos da la explicación de que Davi pudo grabar todo esto debido a que siempre tuvo una cámara con él y gracias al editor de la Liga de Villanos todo esto ha podido ser distribuido. Podríamos llegar a pensar que todo esto fue a propósito pero a mí la verdad no se me hace lógico que Davi haya dejado morir a su amigo solo para mostrar esto debido al enorme potencial de Twice ya que la muerte de Twice fue una pérdida enorme para la Liga de Villanos por lo que no valdría la pena sacrificarlo. A pesar de todo, creo que por parte de Davi esto es un tipo de venganza poética hacia su amigo. Pero la masacre de Endeavor y Hawks aún no había terminado ya que sigue comentando que para infiltrarse en la Liga de Villanos Hawks tuvo que asesinar a una persona el cual era el héroe número 3 que se estaba recuperando, Best Jeans. Mientras observamos una escena de Hawks el cual prácticamente ha perdido las alas y es difícil saber si podrá recuperarlas ya que vemos que Tokoyami se encuentra junto a él. Mientras Davi nos sigue relatando que el padre de Hawks era un ladrón y asesino en serie. Un villano con todas las de la ley y esta es la razón por la que había escondido su pasado y su verdadero nombre. Ya que su padre fue capturado por Endeavor y dice que es una ironía que las personas de esa naturaleza se reúnan. Continúa diciendo que él jamás podría perdonarlos y que esos podridos individuos que se apropian del concepto de justicia aquellos que se denominan héroes solo están engañando a la población por lo que le pide a todos que reflexionen ya que ellos solo se protegen a sí mismos y son vistos como herramientas para que esas terribles personas se auto reafirmen. Mientras nos muestra una gran cantidad de publicidad que es hecha por los héroes mostrándonos en parte el lado oscuro de los héroes ya que esta imagen construida de perfección que se les ha mostrado durante tanto tiempo se está viniendo abajo. Sabemos que la sociedad prácticamente veía a los héroes como ídolos o dioses y en este momento Davy les está mostrando la realidad que son personas que cometen errores que hacen cosas malas y que no por poseer quirks poderosos son mejores que los demás. La verdad es que este episodio tiene un trasfondo impresionante. Y ahora regresamos al fan de Endeavor el cual ya está prácticamente doblegado ante todo lo ocurrido. Siendo él la representación de la máxima confianza en los héroes observamos como toda su confianza en el héroe número uno comienza a caer poco a poco representando a este chico de manera general lo que ocurre con los héroes ya que si él no puede seguir confiando en los héroes nadie podrá hacerlo lo cual es una escena realmente desgarradora ya que menciona que incluso al ser el discurso del enemigo cualquiera dudaría ante esta situación debido a que también hay pruebas físicas mostrándonos la enorme destrucción que ha sido causada en la sociedad por lo que no hay manera que los héroes logren librarse de todo esto. Mientras tanto Davi ahora sí ya con su discurso terminado observamos como se lanza desde Gigantomachia diciendo que los verdaderos idiotas no son aquellos quienes no se estremecen después de ver todo esto diciendo la frase del capítulo gracias por haber sobrevivido hasta hoy Endeavor mientras Endeavor está en un completo shock después de enterarse que era verdad que su hijo Tou ya sigue con vida después de que él haya pasado tantos años culpándose por esta situación mientras tanto observamos una de las escenas más épicas del episodio ya que Todoroki incluso con lágrimas en los ojos sigue actuando como un verdadero héroe diciendo que si él no puede hacer nada debe retirarse y que le deje la situación a él y a Nejire que ellos se encargarán pero él debe de irse y protegerse a sí mismo diciendo que esto debe ser dejado para después debido a que en este momento son héroes y están peleando por la sociedad mientras Davi prepara su ataque máximo observamos como aparecen unos enormes cables metálicos a detenerlo así es y desde la distancia observamos como alguien dice disculpen por la tardanza hoy es el día en que Best Jeans vuelve a la acción dejándonos con la frase regreso del abismo de la muerte es tiempo del contraataque y bueno de esta manera es como termina el episodio la verdad es que es algo espectacular y tremendo aunque observando todo esto Best Jeans es la clave para levantar esta situación por todos los caminos en primera instancia para reforzar a nuestros héroes tratar de detener a Giganto y demás y por otro lado también del factor psicológico y caída de los héroes ya que uno de los más grandes errores de Davi y el cual se va a poder demostrar a ciencia cierta es lo de Best Jeans creo que esta era una de las pruebas más grandes que tenían y si Best Jeans reaparece ante la sociedad y dice que ese criminal simplemente estaba mintiendo los demás datos no son tan concisos la investigación de Hawks no tiene tanta importancia un video que podría haber sido editado de hecho ni siquiera se muestra claramente la cara de Hawks es decir si los héroes quisieran encubrir podrían hacerlo obviamente la duda va a quedar ahí como ya se nos mostró pero creo que Best Jeans podría ser la clave de que los héroes resistan un poco más toda esta terrible situación a pesar de todo debo reconocer la intensidad con la que manejo Horikoshi la revelación de Davi toda esta historia como se distribuye a la sociedad como afecta a todos de verdad es una historia que está construida casi a la perfección pero bueno se vienen cosas muy intensas el épico regreso de Best Jeans para detener a Giganto vamos a ver si tiene el potencial de hacerlo creo que mientras no ataquen a su amo a Shigaraki todo estará bien por otro lado con la increíble reacción de Todoroki creo que podría resistir una batalla contra Davi más aún apoyado por Negire pero bueno ya estaremos viendo todo esto en próximos episodios espero les haya gustado la review no olviden dejarme todas sus opiniones y comentarios al respecto y antes de despedirme quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Luis Maacosta La Estatal Mora XHXNG Mayonesa Tóxica Leo Cornejo Soules Ricardo Gabriel Josué Durán Andrea Fuentes Pedro E. Trujillo Jaime Reyes Bárbara Aninao Paulex29 y Morningstar y ahora sí sin nada más por añadir adiós Música 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 Música